Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 7 de febrero del 2020. Aplicará Ayuntamiento de Morelia recursos federales en fortalecer a la policía. No hay focos rojos en escuelas, pero sí grupos vulnerables, asegura la Secretaría de Educación. Cierra la D36 oficinas de la Secretaría de Educación. Presenta denuncia masiva ante la Fiscalía General del Estado por violencia digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes. Inicio de fin de semana laboral. Y bueno, pues déjeme decirle que el Ayuntamiento de Morelia aplicará los recursos federales en fortalecer a la policía. Jessica Aguirre con el detalle. Para la profesionalización y fortalecer el estado de fuerza, se estará ocupando el recurso del Fortaset que llegará para Morelia, señaló Julissa Suárez Bucio, comisionada en seguridad. En ese sentido, detalló que no se logró un gran incremento o al menos igualar la cantidad que se venía recibiendo hasta hace dos años, pero sí lograron un aumento de 700 mil pesos al recurso que se les otorgó el año pasado, que fue de 24 millones 200 mil pesos. Agregó que hay lineamientos estrictos establecidos que señalan en qué rubros debe utilizarse el recurso como son la profesionalización, fortalecer el estado de fuerza, además de utilizarse en la prevención del delito, por lo que no es donde se quiera utilizar. De igual manera, puntualizó que se busca incorporar al menos 100 nuevos elementos, por lo que ya inició el proceso de publicación de convocatoria, con lo cual estarían llegando a 900 elementos. Por último, la comisionada indicó que, aunque fue mínimo, se logró un aumento de Fortaset, contrario a otros municipios como Uruapan, que recibirán 15% menos, algo que ya les habían recortado el año pasado pese a la problemática que se vive. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, la Secretaría de Educación en el estado reconoce que no hay focos rojos en las escuelas, pero sí grupos vulnerables. Tere de la Torre con la información. No hay en la entidad detectados focos rojos de riesgo de violencia en los planteles escolares, ni se han identificado puntos críticos o situaciones al interior de estos que pudieran derivar en ataques armados de parte de los propios alumnos, informó Héctor Ayala Morales, encargado de despacho de la Secretaría de Educación. Más reconoció que sí se han identificado grupos vulnerables en que por sus entornos y su entorno social en particular se dificulta el desarrollo de los niños en la escuela, por lo que deberá intervenir de manera prioritaria la autoridad educativa. Estos puntos, dijo, son referentes a los niños que están en albergues escolares, en centros rurales y centros de atención, así como hijos de jornaleros migrantes y también pobladores de zonas de alta y muy alta marginación, como en el municipio de Sitzio, Cito y también municipios de la región de Sierra Costa. En breve entrevista, el funcionario señaló que se pretende visibilizar a estos segmentos poblacionales y brindarles la adecuada integración al tejido social, buscando prevenir sobre todo situaciones no deseables venidas de su entorno y que puedan incidir en su desarrollo pleno. Teresa de la Torre, respuesta. Y siguiendo con estos temas, la D36 cerró este día por tiempo indefinido o la Secretaría de Educación en el Estado. Tere de la Torre con el detalle. Desde esta media mañana de viernes y por tiempo indefinido, los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación procedieron a cerrar y sellar las oficinas y áreas administrativas de educación básica, así como de secundarias y telesecundarias. Ello, ante la negativa de la autoridad educativa de asignar los acuerdos a que se habían comprometido con los agremiados de la D36, es así que por acuerdo del Comité Ejecutivo del Gremio que encabeza Juan Manuel Macedo Negrete, han sido cerradas todas estas direcciones y subdirecciones solamente de esa área, en virtud del incumplimiento que desde septiembre pasado no es atendido y refiere a compensar las jubilaciones, así como resolver las incompatibilidades de muchos sindicalizados que han resultado afectados por ello. El llamado a proceder a esta manifestación lo hizo el propio dirigente Macedo Negrete en un oficio circulado al seno de la Secretaría de Educación, este día donde solicitó a los compañeros de base solidarizarse con estas medidas. Además, señaló que la autoridad de la dependencia planea en estos días sacar una nueva convocatoria para jubilación vía estímulo, la cual rechazan desde ahora, ya que no han cumplido ni siquiera con los compañeros que así lo hicieron el 2017 y menos cumplirán con quienes se jubilen para liberar plazas para los normalistas 2019 en este año. Por ello, pidió la solidaridad de todos los agremiados para apoyar a los afectados. No obstante, este sellamiento de las puertas de las oficinas de educación básica, el resto de la Secretaría continuará y continuó trabajando de manera normal en el resto de las oficinas y también en las áreas de atención de los niveles educativos medio superior y superior, así como de normal. Finalmente, lanzó una convocatoria a los agremiados para reunirse el 20 de febrero ahí en la Secretaría y tomar medidas en defensa de sus derechos laborales, haciendo responsable desde ahora al que cuida el despacho de la Secretaría de Educación se refirió a Héctor Ayala Morales y a Enrique Estrada Rodríguez, subsecretario de Educación Básica. Teresa de la Torre, respuesta. Y presentan denuncia masiva ante la Fiscalía General del Estado por violencia digital. ¿De qué se trata? Yasmín Ferreira nos detalla. ¿De qué se trata? La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, en búsqueda de apoyo jurídico. En ese momento poco se pudo hacer, pero ahora que existe una ley, los responsables de difundir imágenes íntimas podrán ser castigados. En lo que se refiere a los 11 casos, 8 de estos corresponden a jóvenes universitarias, 3 a bachillerato y una más, es de una maestra la cual denunció difusión y comercialización de las imágenes íntimas de alumnos en contra de niñas de su clase. La mayoría de los casos están relacionados con exparejas de las víctimas de la violencia digital. Hay que recordar que apenas a finales de diciembre, en Michoacán, fue aprobada la llamada Ley Olimpia para sancionar y castigar la violencia sexual y digital, hasta con 8 años de prisión a quien capture, difunda o solicite audio, video o fotografías exponiendo imágenes íntimas. Yasmín Ferreira, respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un cordial saludo aquí desde Morelia Capital en este viernes. Y como todos los viernes, por supuesto, aprovecho para desearles un exitoso fin de semana. Bueno, pues, próximo año, ya sabe usted, 2021, hay elecciones en este país. Y resulta que si usted cree que ya son muchos los partidos políticos, siete en este momento reconocidos oficialmente, pues sí, podemos coincidir en que son muchos. Bueno, pues usted no crea que ya son todos los que van a competir. Es altamente probable, casi un hecho, digamos, que al menos ocho, quizá nueve, y en una de esas hasta diez nuevos partidos políticos pueden participar en el 2021. Es el número de agrupaciones que prácticamente han cumplido ya la mayor parte de los requisitos, los más importantes ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, respecto del número de asambleas que tienen que llevar a cabo, el número también de simpatizantes que deben de incorporar como militantes. Y que, bueno, pues prácticamente casi todos lo han cumplido. Son entre nueve y diez que están casi del otro lado ya, que están o ya cumplieron con estos números o están muy próximos a hacerlo. Esto reconocido oficialmente por el Instituto Nacional Electoral. Y en una de esas puede haber hasta diecisiete partidos en contienda el próximo año. Esto, pues la verdad es que es una desmesura. O sea, puede verse, alguien puede suponer que esto, pues es un síntoma de la democracia que vivimos en este país, donde puede haber hasta diecisiete opciones para elegir, pues lo que el próximo año va a estar en contienda. Diputados federales sobre todo, en once estados gobernaturas, como Michoacán, por ejemplo, y alcaldías y diputaciones locales también. También puede verse también, por otro lado, como un simple y burdo negocio de buena parte de casi todos los quienes encabezan estos proyectos. Y que, pues repito, pueden verse nada más desde la óptica de un mero y burdo negocio, porque los partidos políticos en México son eso antes que otra cosa. Son auténticos negocios que ni siquiera es un gran cúmulo de requisitos los que hay que cumplir. Es bastante laxa la legislación mexicana en ese sentido. Y la mejor prueba es que puede haber, repito, el próximo año hasta diecisiete partidos en contienda. Esta es una verdadera pachanga la que se va a hacer ya el próximo año. ¿Quién diablos tiene la capacidad de evaluar y conocer candidatos, ofertas, plataformas, propuestas de diecisiete partidos? Si ya siete parecen muchos, imaginemos ahora diez más. Es una locura lo que puede pasar el próximo año. Es claro que tiene que regularse la ley para que sea mucho más drástico el poder hacer un partido político. O bien, que haya los partidos que se quiera, que pueda haber cincuenta si se quiere, pero ojo, con la restricción más importante, que no tengan acceso al dinero público. Y usted verá, si no hubiera dinero público, ¿cómo entonces no habría tanto partido político? Hoy lo hay, pues porque es un gran atractivo, una gran atracción el poder acceder a recursos públicos, llamados prerrogativas para los partidos políticos, que son a manos llenas. Buena parte de nuestros impuestos se van ahí, en los partidos políticos. Y por supuesto, pues muchos se frotan las manos, porque saben que haciendo un partido, aunque este dure nada más uno o dos procesos electorales y después pierdan el registro, pues en ese corto tiempo, regularmente los dirigentes y líderes de estos partidos se vuelven millonarios. Los partidos resuelven su futuro económico y, bueno, pues por eso es un gran aliciente, digamos, hacer este tipo de partidos. El día que no tengan acceso al dinero público, sino que busquen el dinero como puedan, entonces ya no será tan fácil y seguramente no habría tanto partido ya en la puerta de constituirse para el próximo proceso electoral. Eso podría operar perfectamente. Una de dos, o hacemos más drásticos los requisitos para que no con la mano en la cintura todo mundo ya sea un partido político, o bien, que sea sin ningún requisito, pero sin dinero público. Cualquiera de los dos me parece que tendría que operar. El problema es que hoy ninguno de los dos opera. Primero, es bastante fácil hacer un partido y segundo, haciéndolo, tienen acceso al dinero público. Es decir, es el mundo ideal para los políticos hacer un partido en este momento en México. Así es que, bueno, pues si usted pensaba, repito, que siete son muchos, pues déjeme decirle que el próximo año esos siete, muy bien, pueden ser hasta 17 opciones y partidos políticos diferentes en contienda electoral. Es cuanto. Buen viernes, buen fin de semana. Y solo, solo el 10% de los morelianos separan la basura. Jessica Aguirre con la información. Solo un 10% de la población moreliana hace una separación adecuada de la basura, señaló Esteban González Luna, director de residuos sólidos. En entrevista, señaló que se recolectan 650 toneladas diarias de basura en Morelia, por lo que una vez que se aplique de buena manera el no uso de plásticos, se iniciará con la etapa de cambios de hábitos entre la población, donde se buscará el que la separación de los residuos sea una constante. En ese sentido, puntualizó que solo cerca del 10% de los morelianos separa la basura de manera adecuada de acuerdo al dato que se tenía, mientras que solo un 5% hace composta con sus residuos orgánicos, lo que habla de que sí está haciendo algo la ciudadanía. Por lo que agregó González Luna que con el buen manejo de los residuos van a bajar mucho la cantidad de basura que se recolecta, de ahí que se tiene un reto para este año, de que baje hasta en un 5% la recolección, lo que habla de 10 a 15 toneladas de basura diarias menos, si se logra el adecuado manejo de los residuos y de concienciación del tema entre los morelianos. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, gobierno del estado, la Comisión Federal de Electricidad y la Universidad Michoacana. Bueno, pues invaden las banquetas en la Avenida Ventura Puente. Jessica Aguirre con la información. Existe una presunta invasión de espacio público en la Avenida Ventura Puente por parte de instituciones como la Universidad Michoacana, el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad, señaló Humberto Arróniz, secretario del ayuntamiento en Morelia. En ese sentido, señaló que contrario a lo que pasaba en el andador acueducto, en la Avenida Ventura Puente se tiene una situación mayúscula, ya que pareciera que hay invasión de espacio público por parte de instituciones oficiales. De ahí que están haciendo una investigación, en donde están pidiendo las escrituras a las dependencias para ver si está justificada dicha invasión al espacio público, ya que unos han argumentado que es parte de su espacio, pero otros no. Agregó que un equipo de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas están rescatando el trazado original de la calle y lo están contraponiendo con el tema de las escrituras que están entregando las dependencias para ver cómo tendría que estar la avenida y qué parte del espacio público está invadido de manera ilegal. Jessica Aguirre respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto que tenga usted un excelente fin de semana. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.